Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este, un episodio más de tu canal Educando a la Familia. El tema sobre el cual te voy a hablar es inteligencias múltiples. Así es que no te muevas de allí y regreso contigo. Mi nombre es Bianca Ar, especialista en pedagogía y educación bilingüe. Y el día de hoy te voy a hablar sobre inteligencias múltiples. Este tema surge a partir de un email que me escribe uno de mis suscriptores. Y este email dice así. En realidad me considero que soy inteligente, pero en la escuela siempre tuve dificultad para leer y hacer matemáticas. ¿Esto significa que tal vez en realidad no soy tan inteligente como pienso? Bueno, la respuesta a tu pregunta no es muy compleja. En realidad podríamos decir que todos somos inteligentes. Simplemente algunos tenemos fortalezas en ciertas áreas y otros demuestran fortalezas en áreas distintas. El hecho que no tengas calificaciones altas en ciertas materias de la escuela como matemáticas o lectura no determina qué tan inteligente eres. Tú no eres un número. Tú eres más que eso. Así es que sigue viendo este video porque te voy a hablar sobre diferentes tipos de inteligencias de las cuales te garantizo que tú posees una o más de ellas. Antes de comenzar con este tema, quiero abrir un paréntesis y hablar un poquito sobre el problema que existe en el sistema educativo. El sistema educativo se enfoca en evaluar solamente tres de estos diferentes tipos de inteligencias que son lectura, escritura y matemáticas. Muchos de nuestros niños se sienten frustrados porque se esfuerzan tanto, pero aún así no llegan a los estándares fijados por el sistema educativo. Esto no significa que si un estudiante no puede sacar todo el tiempo notas de noventas y cienes, él no sea inteligente. Simplemente significa que él tiene otras destrezas que todavía no han sido evaluadas y que podrían determinar que él es capaz de alcanzar otras cosas. A continuación, te explicaré sobre las características y rasgos que poseen las personas con alguna de las nueve inteligencias que el psicólogo y autor del libro Inteligencias Múltiples, Howard Garner, describe en su libro Inteligencias Múltiples. Recuerda tomar lápiz y papel para que anotes las diferentes tipos de inteligencias sobre las cuales te voy a hablar y sus características. Pero antes, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahorita mismo, busca el botón de suscribirte y dale clic. Además, no olvides picar el botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vez que nosotros subimos videos. Según el psicólogo y autor Howard Garner, él y su equipo llegaron a la conclusión que no existe solamente un solo tipo de inteligencia. En su libro, Howard enumera diferentes tipos de inteligencia, aunque cabe aclarar que esto no significa que sean las únicas inteligencias o que en el futuro no vayan a agregarse nuevos tipos de inteligencia. Número 1. Inteligencia lingüística. Si tú eres bueno manipulando letras, leyendo, escribiendo, si tal vez te gusta escribir poemas, si eres bueno escribiendo canciones, probablemente tú tienes este tipo de inteligencia. Algunas profesiones que se caracterizan por este tipo de inteligencia es el periodismo, autores de libros, políticos, abogados, entre otros. Número 2. Inteligencia lógico-matemática. Si tú eres bueno manipulando números, haciendo operaciones matemáticas, bueno administrando dinero, algunas profesiones que se destacan por este tipo de inteligencia van a ser contadores, banqueros, economistas, ingenieros, científicos y matemáticos. El siguiente tipo de inteligencia es el tipo de inteligencia visual y espacial. Personas con este tipo de inteligencia poseen habilidades de imaginar, les gusta dibujar, son artistas. Algunas de estas profesiones van a ser, por ejemplo, pintores, artistas, arquitectos, fotógrafos. En otra rama van a estar también los pilotos, los marinos. Las personas que poseen esta inteligencia tienen una gran capacidad de ubicación. La siguiente inteligencia es la inteligencia musical. Y bueno, como su nombre lo dice, si tú eres bueno creando música, manipulando los sonidos, si te gusta componer canciones, los genios musicales se reconocen desde muy temprana edad, ya que tienen la capacidad de seguir ritmos musicales y pueden descifrar canciones. Por supuesto, algunas personas consideran que ser bueno en la música es simplemente que eres talentoso. Sin embargo, Gardner en su libro nos deja pensando sobre esto. ¿Por qué? Si ser bueno con las palabras es considerado ser inteligente, ¿por qué no? Si eres bueno en la música, no vas a ser inteligente y solamente talentoso. El siguiente tipo de inteligencia es la inteligencia kinestésica. Esta inteligencia está relacionada con la capacidad de poder coordinar nuestro movimiento. Debajo de este grupo de personas que poseen este tipo de inteligencia, se dividen en dos subgrupos. El grupo de personas que utilizan todo su cuerpo para expresarse y resolver problemas, como podría ser el caso de bailarines y deportistas. Y el segundo grupo son aquellos que solamente usan parte de su cuerpo, pero lo hacen más para crear y expresarse. Por ejemplo, los artesanos crean usando sus manos y ellos poseen este tipo de inteligencia kinestésica. En otras palabras, un artesano puede ser un genio en la kinestésica, pero no saber darle una patada a una pelota. La siguiente inteligencia es la inteligencia interpersonal. Y en algunas ocasiones, esta se confunde con la inteligencia emocional. Más adelante te hablaré sobre esta. Aquellas personas que poseen la inteligencia interpersonal, poseen una gran capacidad de empatizar con los demás. Naturalmente, estas personas saben dirigir a grupos de personas, pueden motivarlos y también trabajan con mucha facilidad en grupos. ¿En qué tipo de profesiones se van a destacar estas personas? Bueno, pues los políticos, los vendedores, personas en algún puesto de liderazgo, presidentes, jefes de compañías, CEOs, conferencistas y motivadores. El siguiente tipo de inteligencia es una de mis favoritas, ya que creo que yo poseo esa inteligencia. Y este tipo de inteligencia es la inteligencia intrapersonal. Aquellos que poseen este tipo de inteligencia muchas veces pueden ser tildados como tímidos, vergonzosos o retraídos. La habilidad intrapersonal se caracteriza por tener la capacidad de conocernos a nosotros mismos, el ser muy reflexivos y tener la capacidad de autoanálisis. Si tú crees tener este tipo de inteligencia, probablemente te llamen la atención profesiones como filósofos, sociólogos e incluso teólogos. El siguiente número es la inteligencia naturalista. Si tú eres una persona a la cual le gusta salir al campo, te gusta disfrutar de la naturaleza, eres muy bueno identificando diferentes especies o tipos de animales, probablemente posees este tipo de inteligencia. Este tipo de inteligencia, la naturalista, fue la que hizo destacar a Charles Darwin con su teoría de la evolución. Si tú posees este tipo de inteligencia, probablemente te llamen la atención profesiones como biología, botánica y agricultura, entre otras. Por último, la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de poder entender y manejar tus propios sentimientos, así también como poder empatizar con los sentimientos y las emociones de otras personas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si tú tienes la capacidad de poder percibir y sentir las emociones de otra persona, sin que ella o él te lo digan y tú puedes sentirlas y ayudarlas a procesarlas y a manejarlas, probablemente tú posees este tipo de inteligencia. Para concluir con la pregunta inicial de este video, quiero recalcar que el hecho que no tengas las mismas capacidades que el resto de tus compañeros o que tus notas no sean todo el tiempo de cienes en materias como lectura, matemáticas o escritura, esto no te define ni define qué tan inteligente eres. Esto dice que tú posees una habilidad de hacer algo en lo que tú eres muy bueno, pero es simplemente alguna otra área como las diferentes inteligencias que te acabo de mencionar. Recuerda esta frase que se le atribuye a uno de los genios de la historia, Albert Einstein. Y esta es que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, creerá toda su vida que es un tonto. ¿Y tú? ¿Qué tipo de inteligencia o inteligencias crees que posees? Déjame un comentario en la cajita de abajo. Si este video aportó algo de valor a tu vida, no olvides compartirlo con alguien que tú crees que podría serle útil. Me despido de ti, yo soy Bianca Aro y espero verte en el próximo video. No olvides, ama a tus hijos, respétalos, abrázalos y sobre todo, pasa tiempo con ellos. Hasta pronto. Bendiciones. Si te gustaría saber más sobre inteligencias múltiples, no olvides visitar nuestro sitio web www.educandolafamilia.com y allí podrás descargar una guía que te ayudará a descubrir cuál es el tipo de inteligencia que tú o tu hijo posee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!